¡A la vez! ¡A la vez! ¡Ay, de mí llorona, 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 llorona al río! ¡Ay, de mí llorona, 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 llorona al río! ¡Ay, de mí llorona, llorona, llorona al río! ¡Sí, porque te quiero, quieres llorona, quieres que te quiera amar! ¡Sí, porque te quiero, quieres llorona, quieres que te quiera amar! ¡Si ya le he dado la vida, llorona, ¿quién más? ¡Si ya le he dado la vida, llorona, ¿quién más? ¡Quién más! ¡Ay, de mí llorona, llorona al río! ¡Sí, pero... ¡Ah, de mí!